¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Angelito20R y yo te traigo un nuevo video para ti en mi town, algo así. Pero hoy como somos nuevos no tenemos nada de personajes y vamos a intentar hacer nuestro personaje con cosas que nos den aquí. De hecho es una ciudad súper, súper grande que tenemos esto de burbujas, a ver, está súper, me encantan las burbujas. ¡Ay, qué lindo corazoncito! A ver, ¿qué habrá por acá? Un café y podemos entrar y por aquí podemos subir y nos tomamos el café con nuestro novio. ¡Vamos a buscar un novio! ¡Vamos a buscar un novio, chicos! ¡Oh, genial! Entonces voy al peluquero, a ver, ¿sí? Vale, llegando y llegando me regalaron un personaje para que me ayude a arreglarme el cabello, pero ¿dónde estoy? ¡Wow! Aquí estoy, vamos a sentarnos a ver cómo se me miraría este. Vamos a ver nuestro cambio de look, pero ¿no lo puedo usar o qué pasa? ¡Ay, no! ¡Me miro horrible! A ver, ¿qué otra cosa hay por aquí? Una que esté más bonito, a ver... No, 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 no voy a encontrar mis trenzas, bueno, mis colitas, no puede ser, voy a tener que usar pelo suelto. ¡No! ¡No! ¡Solo hay pelo! ¡Ay, vamos a ver cómo me queda este! ¡Ay, esto es un poco batalloso! ¡Queda horrible! ¿Y si utilizo una peluca? ¡Sí! ¡Mejor me voy a rapar, chicos! ¡Me rapo, me rapo! Vale, me rapé. ¡Sí, me mira mejor la rapada! Bueno, pues ahora... ¿Habrá tinte rosa? ¡No! ¡No! ¡Esa parece chile! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no puede haber tinte rosa? ¡Ay, no! A ver, ¿cómo me lo quitaré? Vale, esto es muy raro porque no puedo encontrar rosa. ¡Uf! Esto será un poco difícil. Vamos a ver aquí... ¿Qué ropa habrá? ¡Esto no lo puedo utilizar! ¡Necesito unirme al club! ¡Qué mala idea! ¡Wow! ¡Qué chila ropa para chicos! ¡Ay! ¡Este me gusta! ¡A ustedes les gusta! ¡A mí me encantó! ¡Este también se me hace padre! ¡Nomás que el vestido no me gusta! ¡Ay! ¡Yo odio los vestidos! ¡Casi no me gustan! ¡Mmm! ¡Hmmm! 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 ¡Este me encanta! ¡Pero no puedo ver videos! ¿Por qué será? ¡Pero me gustó! ¡Mmm! ¡Hmmm! Voy a tener que venirme al club! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este me gusta! ¡A ver! No me gusta el amarillo Me veo muy fea Esta dona me gusta Bueno, yo creo que me voy a quedar Uy, sí, 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 sí Me gustó A ver, también tenemos gorra, gorrito, gorrote Pero casi todos son premium A ver A ver, vale, vamos Me gustan los micrófonos, los auriculares Zapatillas, zapatos Estos se me hacen bien chilos Bueno, vamos a unirnos al club Vamos a ver cómo nos unimos Uy, qué hermosos zapatos Pero todos cuestan A ver Mientras voy a utilizar estos negros No, no Parece, parezco payaso A ver, ahora sí, un guayán Me gusta ese A ustedes qué les parece A mí me gusta Me miro un poco rara No parezco yo Uy, miren, este pelo me encantó Miren, chicos Por aquí, por aquí Bueno, me voy a ir a ver los lugares Vale, suerte Suerte, que te vaya bien Ay, gracias Rosquillas Wow, qué chico tan buena onda Y es mi vecino Genial A ver, vamos a ver si está abierto este Sí Tengo demasiada hambre Creo que iré a un sitio Rosquillas Genial Aquí hay uno Rosquillas de vainilla, chocolate y blueberry Ay, pero soy pobre Tendré que comer pura mantequilla Huevo, 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 huevo Harina Las tengo que hacer yo Azúcar Blúter Mantequilla Vainilla Y milk Leche A ver, a ver, a ver, a ver Revolvemos, revolve, revolve Revolve ni en casa hago esto Y por qué estoy haciendo comida en línea Chicos, estamos tomando clases de cocina Por favor, regan lupa y papel Y reproduzcan las veces que quieran Y tienen que hacerlo con una cosa circulita Si no tienen, pueden traer un vaso Y para la estufa pídanle permiso a su mamá O si tienen un hornito mágico Pues hay que ponerlas en aceite Con mucho aceite Con ayuda de un adulto Hasta que se queden quemaditas Ya están buenas ¿Y dónde las saco? ¡Se me van a quemar! ¿Dónde saco esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? Ok, ok, para acá, para acá ¡Ay! Casi se me queman Las puedes decorar con chiqui Chiqui, chiqui, chiqui ¡Oh, chocolate! A ver, espera Espera, espera Las voy a decorar así De tres formas ¡Ay! A ver, este, este también ¡Mmm! Se ve deliciosa Le voy a poner más chocolate por acá Ahí está Ahora un poco de fresas Y un poco de chocolate Pero las fresas Bueno, da igual Por ahí Muchas fresas Y mucho chocolate ¡Chocolate! A ver, se mira muy feo Así Vale Ahora Chispitas Me encantan las chispitas ¿Eso qué es? No, eso no me gusta ¡Ay! No puedo ponerle caritas Pronto, pronto, chicos Pronto, pronto A ver Ahora sí A llevar A comer ¡Mmm! ¡Qué rico! Le puedo pegar Mordidas Esto quedó delicioso Se los recomiendo Siempre y cuando tengan ayuda de sus papás Muy Está delicioso Y quiero un pingüino Se me hace padre ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? A ver Vale ¿Pero esto qué es? Son como pares Parry Parry ¿Qué? ¡Oh! Me gusta este ¡Oh, sí! Soy un poco rara, chicos Lo sé Soy muy rara Pero no soy mala Soy muy buena Pero no soy buena Vale ¿Qué es? ¡Mmm! Vale Así se prepara Un Ice Up Ok Y va a salir Va a salir Va a salir Van a decir ¿Qué tienes con la cereza? Es que yo nomás he probado de cereza Y va a parecer verde el frasco Pues no pareció verde Pero quedó muy lindo Miren Quedó precioso Y me gusta como es Porque me Me la estoy tomando yo Esto sería todo Esto sería todo por el día de hoy Espero que les hayan gustado mucho este juego El juego se los dejo en la suscripción Para que lo puedan buscar en su Apple Ipad Celular Móvil Lo que ustedes quieran, chicos Y nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte Dejar tu like Y publicarme Si ya has probado Un Heisme Isme Algo así Como se llame Como sea Yo no soy inglesa No soy Nada Inglés No soy española Pero sé hablar mi idioma Bueno Nos vemos en un próximo video Adiós Muchos besos Y abrazos Los quiero mucho Saludos a todo el mundo Adiós Me encanta este juego La verdad